Él era parte de los medios y por ser un hombre tan humilde, él se involucraba con todo el mundo. Lo recuerdo en Penonomé, en las montañas, en los campos, andando con mi papá, con mi mamá, Melena, Mary, en la política. Yo desde que tengo uso de razón, Chinchorro era Chinchorro. Y así lo voy a recordar.